Porsche ha confirmado la llegada del 911 Carrera T a México, una nueva variante de su icónico deportivo. Con el objetivo de ofrecer una experiencia de conducción más pura y directa, el modelo incorpora características únicas tanto en diseño como en ingeniería. El T de su nombre hace referencia a Touring, una versión que nació en 1968 y fue retomada por Porsche en 2017. El Carrera T se destaca por su reducción de peso, 42 kilogramos menos que el 911 Carrera convencional. Esto se logra gracias a componentes aligerados como ventanillas y asientos tipo baquet, lo que mejora su agilidad. Con un peso total de 1.478 kilogramos, el 911 Carrera T ofrece una dinámica de conducción más precisa y deportiva. En cuanto a motorización, equipa un motor Boxster biturbo de 6 cilindros que entrega 394 caballos de fuerza y 332 libras-pie de torque. Su transmisión manual de 6 velocidades junto con la palanca recortada y el pomo de nogal refuerzan la sensación de conexión con el vehículo. La suspensión adaptativa y un eje trasero direccionable completan su comportamiento ágil y estable. Estéticamente, la versión Carrera T presenta detalles exclusivos como calcas, rines azules, gentian y acabados en gris vanadio. La versión Coupé está disponible por un precio de 2.648.000 pesos y las entregas comenzarán en México en 2025. Para El Salmantino y la Neta del Bajío, Humberto León.